hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de cuadrando ruedas amigos estamos una vez más aquí en el canal vamos a un vídeo súper bueno súper chévere e informativo más que todo quiero que estés prevenidos sobre lo que vamos a mencionar que cubre la garantía de una motocicleta tenemos a veces la manía de no leer este librito que es muy importante nos da una información muy buena y tenemos argumentos para poder ir a discutir la garantía oa veces cuando no lo hacemos no tenemos de argumentos y a veces nos meten gato por tierra lo ideal de este vídeo es saber en qué aplica la garantía que me cubre la garantía porque es tan importante leer este libro yo te recomiendo lee este libro y cualquier cosa puedes ir y con tu libro puedes discutir puedes ir a reclamar la garantía que te pertenece y bueno amigos y más vamos a darle vamos a ver de qué se está este vídeo así que vamos amigos bueno amigos seamos conscientes sabes que cuando compramos una motocicleta nueva es una moto nueva y no nos tiene que dar problemas para nada si asumamos de eso que es una cosa que estamos asumiendo pero tenemos que en la realidad no lo es bueno vamos a ver para qué sirve el libro de garantía en el libro de garantía nos da la información necesaria y nos explican los fabricantes que cubre la garantía de su producto puede ser un vehículo puede ser una línea blanca como electrodomésticos puede ser un teléfono por eso es muy importante leer el libro de garantías porque vemos que hoy las garantías de algunas motocicletas están subiendo antieras de un año o 12 mil kilómetros no está mal pero ahora vemos que ya suben a dos años 24 mil suben a 48 meses ella es una garantía bastante grande bastante amplia pero la pregunta es en que nos beneficiamos nosotros con esa garantía nos cumplirá la marca nos ofrece algo y será que si se va a dar bueno amigos muy fácil te voy a decir como es he leído muchos libros de garantías y todos dicen lo siguiente la motocicleta tiene garantía un año o la cantidad que ellos te digan dos años pero los kilometrajes pueden variar pueden ser 24 mil 38 mil 48 mil kilómetros pero que no más es la garantía que no más es lo que nos aplica una el fabricante nos dice que la moto cuando es nueva aplica en todo motor chasis sistema eléctrico todo lo que es en la motocicleta motor chasis sistema eléctrico pero esto viene a ser hasta un determinado tiempo por ejemplo el sistema eléctrico en algunas marcas en algunas marcas nos dan garantía de 500 kilómetros en algunas en algunas marcas nos van a dar garantía hasta los mil kilómetros sistema eléctrico porque dicen ellos y argumentan porque la motocicleta como es nueva tiene garantía en todo pero sistema eléctrico te van a dar hasta cierto kilometraje o hay unas que te dan dos años de sistema eléctrico puntual cosas puntuales que yo mismo escriben en el libro de garantía porque dicen que muchas motos no vienen con led y hay gente que le quiere poner luz led le quiere poner alarma le quiere poner gps entonces uno puede manipular después de este tiempo puede ya manipular el sistema eléctrico y puede hacer esa instalación argumentando esto perfecto entonces yo te recomiendo que cuando tú compres tu motocicleta leas el libro de garantía y sepas en qué te va a aplicar la garantía si la motocicleta es nueva me la compro ahorita y a los dos días se me quema el foco se me quema el tablero esto tiene garantía ellos tienen la obligación de cambiarme este repuesto sin un costo alguno por algo está la garantía así ahora hay otras partes de la motocicleta que también cubren garantía como es suspensión como esquí de arrastre como el sistema de freno pero también hay unas cláusulas que también es hasta un determinado tiempo porque sabemos que las pastillas de freno tienen un desgaste normal y si tú no sabes utilizar se puede cristalizar el freno lo cual esa garantía no aplica siempre y cuando no haya un mal uso de ese mecanismo y cómo se puede detectar si aplica garantía es cuando el disco de freno hay algunas ocasiones que vienen torcidos en un cierto grado mínimo pero vienen torcidos tú sientes eso los aros también tienen garantía en algunas motocicletas hasta un cierto kilómetro por eso recomiendo leer el libro de garantía por lo general de estas garantías son muy cortas de estos mecanismos que estoy mencionando como suspensión como lo que es el kit de arrastre también es un mecanismo de un constante desgaste en la motocicleta entonces esto también tiene muy poco muy poco kilometraje de garantía donde si el fabricante nos va a recalcar es que la motocicleta nueva tiene garantía el tiempo que ellos te determinen puede ser un año dos años 24 mil 38 mil 48 mil kilómetros lo que es el motor y chasis por daños de fábrica chasis quiere decir que se te puede partir el chasis se te puede partir el vasco perdón si el basculante entonces eso tiene garantía pero en el motor partes y piezas tienen garantía partes y piezas no las partes y piezas con mayor movimiento no porque tienen un mayor desgaste pero si tiene lo que es la caja de cambios pero también determinando si no es un contramarchazo y se pueda partir también tiene garantía lo que es su cilindro y pistón de la motocicleta en sí tiene el motor garantía pero también todo es en un determinado tiempo por eso es muy importante leer este libro y las marcas en algunas especifican mucho por ejemplo la garantía de una motocicleta no te cubre por caída no te cubre por óxido no te cubre por rayones no te cubre por robo no la garantía no te cubre eso a menos que sea un seguro para que sea por una pérdida o robo sí pero de ahí la motocicleta en sí tiene garantía en ciertos puntos específicos que nos menciona el fabricante por eso yo amigos les recomiendo les dan el libro de garantía van a tomar de la molestia de leer un ratito esta información no está más que en una página exagerado 2 en donde una te dice en lo que aplica la garantía y en otra lo que no te aplicas y por ahora ves tú tienes una moto y esto se te daña en menos de mil kilómetros tú puedes venir a cambiar esto puedes reemplazarlo sin costo alguno pero siempre cuando tú veas el kilometraje de la motocicleta siempre y cuando tú estés ahí con lo que la marca dice si por ejemplo no sé se te rompe la manguera de freno tiene un muy poco kilometraje o ves que el freno no está preciso puedes ir a hacer uso de la garantía puede ser que tu moto sea carburador pues es muy importante leer el libro de garantías y bueno amigos es un vídeo para que más o menos tengan una idea de que no todo lo que brille es oro o sea el fabricante nos da una garantía pero no es que sea en toda la motocicleta desde que sale hasta un cierto kilometraje si toda la motocicleta sistema eléctrico motor y chasis hasta un cierto kilómetro de ellas se van descartando partes y piezas de la motocicleta y la garantía final va a ser motor y chasis por daños de fábrica eso también hay que leer también el libro de garantía porque en algunos libros dicen que no cubre garantía en las motocicletas que son utilizadas para deporte extremo para dar un servicio de seguridad hay ciertas cláusulas que te dicen en que no aplica la garantía porque un destró porque un deporte extremo hay mucha gente que se compra una factory que se compra una axo que se compra una laitona algunas marcas tipo enduro y entonces van a ser deporte en una moto que no está diseñada para ese tipo de deporte a un 100% más sin embargo mucha gente utiliza y hay que tomar en cuenta aquí ese detalle cuando dicen el chasis reforzado es porque está mejor diseñada para ese deporte también la garantía no te va a aplicar cuando tú modificas tu motocicleta un ejemplo viene una moto utilitaria normal o una urbana y la comienzan a hacer copyright se le quitan el volante ya comienzan a poner volante diferente le modifica el porta placa y ya pierde la garantía de la motocicleta y también perder la garantía cuando te vas a un taller no autorizado de la marca sin recomendación lee el libro de garantía ahí están también todos los talleres donde te indica yo creo que mucha gente a veces nos lo damos de un vaso de agua en el libro durante hay mucha información hasta hasta están los contactos de los talleres y de la marca mismo donde nosotros podemos ir llamar y hacer nuestro requerimiento o nuestro reclamo ese rato brother tengo tal problema con la motocicleta sabes que puede llevar la tal taller que me sale aquí y te voy comienzas a darle seguimiento a la marca le comienzas a presionar de que te responda la garantía porque tú te leíste el libro y sabes en qué te aplica y qué no te aplica no te has leído el libro de garantía tomate el te invito de leerlo para que puedas ir a discutir a pelear por tu garantía sí o algo también adicional que la moto tampoco no te cubre garantía es cuando te pasas del kilometraje que el fabricante te pone en el libro tú te pasas ya cinco o diez kilómetros automáticamente pierdes la garantía dicen las marcas hay marcas que son más flexibles te dicen ok por esta vez lo vamos a dejar pasar vamos sigue con tu garantía vigente pero hay marcas que son muy estrictas es más hay garantías que te dan de seis meses y las marcas populares hoy en día veo que no te dan una garantía tan amplia aquí en ecuador no tengo una garantía tan amplia seis meses y ya chao si se me dedico ni siquiera te dan porque son otros 100% probadas y nunca han tenido ese problema entonces pero aquí con 10 salas algo cualquier dispositivo puedes tener un grave problema así bueno este es esto es un vídeo corto sobre la garantía de tu motocicleta amigos la suspensión si tiene un si tiene garantía lee el libro de garantía lee lo amigo y dime en que aplique en que no aplica tu moto porque recuerden que tienen algo un mecanismo muy similar pero si varía si varía un poquito sí bueno este es un vídeo informativo sobre qué aplica tu garantía y sobre qué no aplica bueno amigos se cuidan chao buenas rutas nos vemos hasta un nuevo vídeo chao suscríbete dale like